Escúchame, ¿tú cuánto pagas por un corte de pelo? Llegué a pagar 50 dólares. ¿Cuánto te cobran por haircare? 80. ¿Cuánto tú pagas por un corte de cabello en Nueva York? Mínimo 50 dólares. ¡Wow! Hoy es un día cargado de cosas. Pero el más importante es mi primer evento invitado por YouTube en Nueva York. Y los voy a traer conmigo. A ver, el evento de YouTube es a las 10 y media. No, perdón, es a las 3 de la tarde. Son las 10 y media de la mañana. ¿Qué hago tan temprano por acá? A ver, me he venido a cortar el pelo, a cortar el cabello. Como lo quieran decir ustedes, en el barrio chino. Me enteré que hay un señor que cobra 6 dólares más propinas por el corte. Vamos a ver qué tal. No, 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 no. Gracias. Ay, miren, algo así, miren, tengo que, como que así, como, así como, así como, así como, y aquí como para un matrimonio, para YouTube, ¿sí? Así más o menos, así, más o menos, sí. Mira, me falta la cara. Vamos a ir todo, vamos a ir todo. Esto voy a ponerlo aquí, miren. Aquí, aquí. Esto aquí. Ahí va. Aquí. 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 Esto la verdad que no me esperaba algo tan bonito Ahora vamos a ver cuánto me cobra porque no sé si me hizo algo de más ¿Qué tal? La verdad que se llama Cantón Barber Shop Cantón Barber Shop, estaba en el barrio chino y es una maravilla la verdad Miren lo que hizo, 6 dólares hizo que estaba 5 me dijeron, estoy listo Escúchame, ¿tú cuánto pagas por un corte de pelo? No, ¿sabes qué es caro? Llegué a pagar 50 dólares ¿Más propina? No, total propina, o sea 47 más 10 más 6, 50 y pico ¿Tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esta tienda, si quieren comprar tecnología, es una maravilla ¿B-I-H? Gracias, muchas gracias Pues pesa ¿Qué compraste acá? Chicos, esto pesa, ¿sabes cuánto pesa acá? No, no, una locura esto No, no, una locura Yo dije, no, bueno, una cosita, no Pesa mucho, mucho, mucho ¿Qué será? ¿Qué será? No, no, una locura ¿Aquí? Sí A ver chicos, primero, ¿qué tal mi corte? 6 dólares, no puedo creerlo Yo pago 50 y él 6 ¿Cómo vas a ser resiliente para conseguir eso? La verdad, TikTok Chicos, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué les hemos traído estas cosas? Esta tienda, si quieren comprar cualquier cosa tecnológica Pues tienen un lugar para ir No es más caro de lo normal Es quizás un poquitito más caro Pero tiene de todo Y su servicio de especialistas es muy bueno Es espectacular Es el mejor lugar Te ayudan en todo Te aconsejan Y por más que no compres Pues te dicen cosas Entonces Tú ya lo compras más barato en otro lado Si es que lo ves Sí, porque puede haber promociones O lo puedes comprar en otro estado Por el tema de los taxes Pero ¿Qué es esto? Estamos haciendo Con Ronen Chan, 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 chan Eso, agarra uno Chicos, estamos comenzando un podcast O sea, se viene Y ya lo estamos grabando Solamente que hemos visto que tenemos futuro Me encantaron Me encantaron Esto es súper bueno Muy bueno Queremos tener invitados Queremos contarles un poco de la vida de Nueva York Un poco más Extensamente Que es un podcast Es para eso Lo pueden poner mientras cocina Mientras escriben Mientras estudian Bajito Mientras se van a dormir Tenemos Hemos comprado un podcast Un equipo entero Solamente las cajas No podemos romperlas Porque si no nos funciona Las podemos devolver Por las dudas Pero ni chico Voy a dejar el podcast Yo soy muy de romper las cajas Pero no, pero tienes razón No se puede No puedes devolverlo Claro No puedes devolverlo Si te rompes la caja No, claro BH te da como 14 28 días para devolver Ah, bueno, un montón Así que si no pusimos podcast Te podemos devolver todo Chao Nos dedicamos a todo Exacto El podcast se llama Desempleado Y hablamos de emprendimiento Y hablamos mucho De lo que hacemos En las ciudadanas Son los brazos Hemos grabado de trabajo En New York De oportunidades Hemos hablado mucho Del viral De como ser viral Eso Queremos contarles esto Y anunciarles Tenemos que ir a sacar Esto de VIH Para oficialmente Comenzar El podcast Ay, no te preocupes No te preocupes mega tarde, son las 3 y 5 estoy en Harlem, acá es el evento me parece, estoy en las 125 lejos primera vez que vengo por este barrio de aquí la verdad que está bonito, pero estoy tarde a ver chicos claramente por miedo por miedo no sé, fue un miedo irracional esos miedos que cuando somos nuevos en algo, pues pensamos y asumimos cosas, no quise grabar en un evento youtube para mi video de youtube, raro pero les voy a explicar lo que pasó grabé, sí, ciertas cosas, pero no todo pero fue un evento maravilloso, invitado por el gran Andrés en inglés, Andrés amigo mío ahora, viviendo en Nueva York lo maravilloso de esto de youtube es que sientes que conoces a gente antes de conocerla en persona, no sé si me dejó entender bueno, el evento de youtube, primer evento del año, físicamente, donde la gente pudo tocarse, abrazarse y saludarse fue en el Minton's Playhouse lugar mítico del jazz ustedes que me preguntan dónde se puede escuchar jazz mítico del jazz, donde se creó el jazz moderno, hoy llamado Vipo un lugar con jazz en vivo maravilloso y cerrado para el evento de youtube, un lugar histórico bello, donde pues se juntaron creadores de inglés y español yo y Andrés creo que éramos los únicos creadores que hablábamos español pero yo estaba mega emocionado, mi primer evento en Nueva York, mi primer evento en youtube mi primer evento asistiendo como creador después de un año de haber pues pasado todo esto estamos a octubre todavía bueno, el pre-evento fue en Minton House que éramos un calentamiento, una previa como le decimos nosotros pues ya les dije que hubo un bar súper bonito y también hubo mucha comida donde yo y Andrés claramente aprovechamos aprovechamos a ver qué hay hay salad empanadas craft cake yo creo que me voy a comer las empanadas ¿y tú qué vas a pedir? que yo uso yo uso yo uso el liter de mi teléfono pero así veo, así veo empanadas argentinas te ayudamos, te ayudamos te ayudamos empanadas argentinas baby back ribs costillas costillas y el brownie creo que las dos primeras las vamos a pedir lo mismo ¿sí? las bondades de la carta que la carta era bastante generosa también muy rico el día y eso fue la previa al evento principal que iba a ser donde iban a invitar muchos artistas en uno de los teatros más icónicos históricos y clásicos de la ciudad de Nueva York que se llama el Apollo House a ver Andrés que es un ah wow que la luce I know good lighting Andrés es un experimentado en los eventos de YouTube este evento del 1 al 10 porque estamos de regreso porque ya era hora de que tuviéramos un evento yo le voy a poner un 9 está súper bien la verdad te alimentan te hidratan el punto que falta es el 10 va a ser el concierto el Apollo House lugar donde han tocado pues estrellas como James Brown los Jackson 5 y Michael Jackson se imaginarán pues la algarabía mía de entrar uno de los teatros más icónicos que yo he leído mucho sobre ese teatro y una vez dentro claramente no se puede grabar pues tuve que grabar todo con mi teléfono la maravilla del teatro y la maravilla de estar en un evento así se hizo real lo bonito que es los eventos de YouTube yo no lo sabía Andrés me lo explicó yo no lo sabía primera vez que lo hago y espero que muchos de ustedes también pues algún día puedan asistir a uno de estos creadores más que todo es que son de otro nivel lo tengo que repetir son de otro nivel yo no sabía que iba a ser algo así y felizmente me cortó el cabello donde el señor de 6 dólares y disfruté de un día maravilloso de las bebidas la comida y el show final chicos mi primer evento de YouTube fue un fue todo un éxito la verdad y les quiero agradecer a todos ustedes a todos ustedes de corazón por haberme traído hasta acá y también espero seguir siendo invitado a más eventos así para poder mostrárselos a ustedes con más creadores en español porque la verdad yo creo que si faltó ahí un poquito más de creadores en español pero yo creo que estamos pronto vamos a comenzar a conquistar la tierra de YouTube Nueva York no se preocupen chicos muchas gracias a todos por ver este video el señor super amable bueno Cantón Barbershop lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan visitar si están en Nueva York y quieren experimentar algo diferente un corte de pelo y si vives acá pues visítalo porque es sumamente barato y nada sigan al podcast por favor desempleado lo voy a dejar en la descripción y gracias a Andrés por la invitación gracias a YouTube por invitarme también y espero hacer más videos y si les está gustando estos videos vlogs de más de vida diaria dale me gusta por favor que me ayudas muchísimo para seguir haciendo videos muchas gracias y suscríbete también y comenta nos vemos chao ¿cuánto te cobro por haircut normalmente? 80 no ¿en serio? eso es bueno si ya y de 50 50 dólares en mi casa ya 80 y luego 20 o sea 100 vean él pagó 6 dólares ok ahora ¿puedes verlo? no está bien sí ¿no? sí sí creo que tal vez mira ni duda es un sobro déjame verlo espera déjame verlo gel un poquito un poquito de agüita ahí no bueno es que está invidioso porque uno paga 50 y el otro paga 100 y claro te estás encontrando te estás encontrando todos los feos de mi corte para excusarse no no ¡Gracias!